Amplio piso de yeso en varias capas pintadas de color rojo, como vemos en las reconstrucciones de Mitla, perteneciente a un palacio, pues tiene que sugiere la existencia de columnas, escalinatas y cuartas, también se ve obsidiana y otros objetos, y fragmentos, ese esplendor que llegó a suceder ahí, y ahora está así, piso blanco de capas piramidales y de color rojo. Sin tratamiento de conservación, ya vimos que están jugando fútbol, se usa como golgota, que horror, esto sería un sacrilegio, pero bueno. Lugar de recreación, golgota, basurero, sin señalamientos, cualquier gente puede llegar. Y en uno de los sitios históricos más importantes de Tehuantepec, qué tristeza, ¿no? Que se use como golgota, como basurero, y que la gente no sepa, ¿no? ¿Cuál es la herencia que tiene ahí? Que día a día se destruye, ¿no? Tristemente, tristemente. Es este Tehuantepec, ¿no? Está en los últimos vestidos de los zapotecas como tal, ¿no? Antes de ya este proceso de la culturización en Occidental. Pues muy bien, pues ahora, para concluir, por nuestra, con nuestra sesión de hoy, la continuaremos mañana también, con un sitio especial, muy, muy interesante, Atzompa. Si pensabas que ya lo habías visto todo, entresacado de ruinas y montículos de tierra, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hallaron en el municipio de Atzompa, Oaxaca, lo que parece ser el entierro de un individuo de alto rango de la antigua sociedad zapoteca. Esto pertenece más o menos a la época 3B4 de Montealbán, que es la época de mayor esplendor de la ciudad. Es decir, que en Montealbán, la plaza principal, que es la zona ceremonial por excelencia, estaba sufriendo ya una sobrepoblación. Y entonces, se buscaron otros lugares para emplazar áreas monumentales, pero también con el objetivo de mantener el control de los valles de Oaxaca. Pequeñas plazas, casas y terrazas abiertas, además de un juego de pelota, considerado el segundo más grande descubrimiento en los valles de Oaxaca, y entre los tres de Mesoamérica, son algunos de los elementos que integran la cosmovisión de la zona arqueológica de Atzompa. Propiamente tiene tres esclavos de pelota. Entonces, lo que juega de pelota significó uno de los elementos importantes en la parte de la cosmovisión mesoamericana, que era la lucha entre los poderes, entre la noche y el día, el bien y el mal. Entonces, en ese juego de pelota se disputaban precisamente una gran batalla, y representado por grandes jugadores preparados desde mil niños para poder jugar los dos juegos de pelota. A tan solo unos 10 kilómetros de la capital, en la extensión norte de la cordillera natural de Montalbán, en los valles centrales, en el sepulcro se encontró una vasija roja con rostro humano, que se estima trata de los años 650 a 850 después de Cristo. Ahí también yace lo que posiblemente es la cámara más antigua del complejo funerario de Montalbán, lo que ha obligado a replantear las investigaciones que se tenían al respecto. Este montículo para el valle de Oaxaca significa un parteaguas en los procesos de investigación de las costumbres y las tradiciones funerarias para las culturas zapotecas. Con este importante hallazgo, el INAH calcula haber descubierto el 20% de la zona arqueológica de Montalbán, nuevo sitio que aún permanece cerrado al público, pero que tú no debes dejar de visitar. Para UNO Oaxaca, Alba Suárez Fue. Este material de UNO Oaxaca, como ya nos comentó, Atsompas también en estos valles centrales de Oaxaca, acaba de cambiar la historia, está en tiempos muy recientes. Aquí todavía se puede apreciar la dimensión, los estucos, el espacio, interesante, el juego de pelota, el tercero más grande de esta zona, lo cual habla de la importancia de este sitio y el hallazgo de esta pieza. El año 600, 800 es lo que estiman. Así eran nuestras urnas viniza. Esta se conservó de una forma maravillosa, asombrosa. Aquí, ¿cómo hacían esta cerámica? ¿Cómo es que? Todas las que vamos a ver durante el quinto día, durante nuestra quinta sesión, la quinta emisión de la cultura zapoteca o viniza, va a ser la sobre maestras de la cultura viniza. Vamos a ver muchas urnas como esta. Pero no llegaran a conservar el color. Vamos ahora a continuación a identificar otro hallazgo interesante. ¿Es en dónde se hacían estas piezas? Vamos a verlo. Un horno prehispánico para elaboración de cerámica fue descubierto por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el barrio zapoteco de Atzompa, a cuatro kilómetros de la zona arqueológica de Monte Albán. El horno está compuesto por adobe. Tiene la base de troneras también, que son de adobe. Y bueno, básicamente es el mismo patrón que hasta la fecha se lleva en los hornos que podemos ver en el pueblo de Santa María Atzompa. Esto nos lleva a correlacionar una tradición alfarera que viene desde esta época prehispánica hasta la fecha. En realidad no cambia ni la función de cómo están distribuidos los espacios que tiene el horno. Estamos aquí en el horno que actualmente se utiliza en la comunidad de Santa María Atzompa para que puedan apreciar la similitud que tenemos con lo que encontramos en el sitio arqueológico. Los expertos del INAH consideran que el horno de 2.2 metros de profundidad date de los primeros años de ocupación del sitio prehispánico, es decir, 650 después de Cristo. Bien, pues aquí vemos cómo se encontró este horno interesante, asombroso. Horno zapoteco, o sea, hace un milenio, hace más de mil años. Lo cual llama mucho la atención, ¿no? Este hallazgo, pues permitió... Ahí vemos las estructuras. Que todavía se siguen usando, ¿no? De forma muy muy semejante por sus descendientes de estos Vinisacos. Por esta gente que todavía sigue trabajando el barro de forma maravillosa, de forma impresionante. Y vean esta vista de Santa María Atzompa, a 4 kilómetros de distancia. Esas montañas. Por eso son Vinisacos, la gente de las montañas. Qué belleza. Entonces, bueno, aquí el arqueólogo, pues comentaba, ¿no? Este proceso. Ahí está. Más de mil años tiene este horno. Ahí se preparaban estas piezas como las que vimos en el descubrimiento. Este es el horno contemporáneo. Y aquí otras evidencias, ¿no? De esta cerámica. Bueno, vamos a... A este es el contemporáneo. Muy semejante haber sido también en la época. Hace más de mil años. Ahora, para concluir, nos vamos a ir hacia otra cápsula que nos describe este hallazgo que veíamos en la tumba de Atzompa. Tres cámaras mortuorias de más de mil años de antigüedad fueron descubiertas en la zona arqueológica de Atzompa, en el estado de Oaxaca. El hallazgo realizado por arqueólogos de Lina tuvo lugar a finales de abril. Es la primera vez que en el valle de Oaxaca se localiza una construcción edificada exclusivamente con fines funerarios. Probablemente Casa de Altares funcionaba como un palacio. Y este edificio está junto a ese palacio. Entonces, probablemente, por las dimensiones, por la cercanía, aquí era el lugar donde se depositaba al gobernante una vez que fallecía. La primera cámara funeraria se encuentra en la parte superior, mientras que la 2 y 3 están debajo del nivel donde se desplanta el edificio a un metro y medio de profundidad. Las tumbas de Atzompa se hallaron con rellenos de tierra y piedras, desmantelamiento y heridas en la pintura mural. La pintura está asociada al juego de pelota, diseños que no se habían documentado antes en un espacio funerario zapoteco. En la parte central están unas I en amarillo, que están enmarcando a su vez un círculo blanco con 3 puntos y 3 líneas curvas. Probablemente este símbolo se relaciona con el jaguar. También probablemente la I se relaciona con el juego de pelota. Y bajo esta cenefa tenemos círculos blancos, que todavía no sabemos cuál es el significado. Pueden ser varias opciones. También se halló una ofrenda que fue depositada por los antiguos zapotecos al momento de la cancelación del edificio funerario, quizá a manera de disculpa. Y entre los objetos son vasos miniaturas, ollitas, un metate y también encontramos concha, concha trabajada. Al parecer es una incrustación de un ojo, tal vez una escultura o una máscara funeraria. También tenemos una cuenta de jade y un hueso trabajado que corresponde con un caparazón de tortugas. Este hallazgo confirma que Absonta no era similar a Monte Albán como se creyó al inicio de las investigaciones arqueológicas. Ahora se sabe que este sitio zapoteca, ubicado a 4 kilómetros de Monte Albán, desarrolló sus propias expresiones de elementos constructivos como los sistemas de enterramiento. Bien, pues gracias a Lina por esta cápsula. Tres tumbas fueron aquí encontradas en una de ellas. Esta figurita, esta urna en color rojo que tuvimos oportunidad de conocer. Aquí tuvimos oportunidad también de viajar hacia el interior gracias a este video y contemplar estos juegos de pelota. Esta pintura mural impresionante. Ahí me estaban dando la descripción de sus posibles significados. Interesante, aquí se puede apreciar un 12. Y ya está también urna, esta cerámica. Aquí en este video, gracias a Lina, fue posible, escucharon bien, está a 4 kilómetros de lo que es Monte Albán. Bien, allá está Monte Albán, allá en lo alto de esa montaña. Dani Betje está aquí, se ve a 4 kilómetros de distancia. También acá con una visibilidad favorable, es posible contemplar a Zompa. Hasta allá está Dani Betje. Y esta es una vista que se ve impresionante, el fútbol de pelota y el pague allá, en la parte posterior. Así que desde Azompa, Oaxaca, territorio Vinisa, Zapoteca, nos despedimos en esta tercera emisión de la cultura zapoteca o Vinisa, a través del canal Toltecayot, Anáhuac, Toltecayot AC. Esto es, Semanagua, Unidad en la Diversidad, Tercera Emisión Zapoteca, Cultura Vinisa. Con esto nos despedimos, no sin antes decirle, Kuali Tonali, Kuali Iguali, Kuali Nicanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati. Gracias y hasta pronto.